Otra vez, otra vez chiquitita Te vas a bailar Y se compara con Javier Guerrero Te vas a bailar Y se compara Así merita Se baila mi gente Santiago de Lampo compara Y se compara con Javier Guerrero Y se compara con Javier Guerrero 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 Y para todos los amigos, San Miguel Grande Guerrero, que se compara La Chapa Guerrero, que es útil Guerrero, que son, son Y para todos los amigos, San Miguel Grande Guerrero, que es útil Guerrero, que es útil Guerrero, que es útil Guerrero, que se compara La Chapa Guerrero